Bienvenidos a Punto Activa, el día de hoy les mostraré cómo realizar la cabecita para una princesa. Este tutorial les ayudará mucho para facilitar los próximos vídeos que estaré subiendo sobre cómo realizar distintas princesas como Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, etc. Esta cabeza es para realizar una princesa de aproximadamente 15 centímetros de alto. En la descripción les dejaré los materiales que utilicé y el vídeo de cómo realizar el cuerpo para esta princesa. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a elaborar 6 puntos bajos. Comienzo con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y colocamos nuestro marcador en el último punto que realizamos. Ahora, la siguiente vuelta es de aumentos, 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Aquí tengo el primero, aquí voy a realizar mi primer aumento. 1, un punto bajo, otro punto bajo en ese mismo punto, primer aumento. En el siguiente, un punto bajo, otro punto bajo en ese mismo punto y ya realicé mi segundo aumento. Esto lo vamos a realizar durante toda la vuelta, 6 aumentos. En total nos deben de quedar 12 puntos bajos. Aquí ya terminé mi vuelta de aumentos, tengo 12 puntos bajos. Ahora, vamos a continuar con la siguiente. Voy a realizar un punto bajo y un aumento. De la siguiente manera. Aquí voy a iniciar con un punto bajo. En el siguiente punto realizo un aumento. Un punto y otro en el mismo. En el siguiente voy a realizar un punto bajo y en el siguiente un aumento. Siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente un aumento. Esto lo voy a realizar durante toda mi vuelta. Un punto bajo y un aumento. Así hasta finalizar. Ya finalicé mi vuelta. Debo tener en total 18 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Vamos a iniciar con 2 puntos bajos y un aumento. Es decir, realizo mi primer punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en el que sigue un aumento. Terminé mi vuelta. Aquí debo de tener 24 puntos bajos en total. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Esta vuelta será de 3 puntos bajos y 1 aumento. Es decir, un punto bajo. Otro, otro punto bajo. Mi siguiente otro punto bajo. Aquí ya tengo 3 puntos bajos. Ahora voy a realizar un aumento. Así vamos a continuar durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar, debo de tener aquí en total 30 puntos bajos. Vamos con la siguiente vuelta. Esta será de 4 puntos bajos y una disminución. Es decir, hago un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. En el siguiente mi tercer punto bajo. Y en el siguiente el cuarto punto bajo. En el siguiente voy a realizar un aumento. 2 puntos bajos en un mismo punto. De esta manera vamos a continuar durante toda la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. Listo. Terminé mi vuelta y tengo en total 36 puntos bajos. Ahora lo que vamos a realizar son vueltas de puntos bajos. Ya no vamos a hacer ningún aumento. En cada punto bajo de la vuelta anterior vamos a ir realizando un punto bajo. 1 punto bajo durante toda la vuelta. Este mismo paso lo vamos a realizar 6 veces. Es decir, 6 vueltas. Hago mi primera vuelta, termino aquí, quito mi gancho, empiezo con la siguiente vuelta, otra vuelta. Así hasta tener 6 vueltas. Cuando terminemos nos vemos al final. Aquí ya finalicé mis 6 vueltas de puntos bajos. Tengo aquí la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Terminé mis 6 vueltas. Ahora el siguiente paso es realizar disminuciones. La primera será, la primera vuelta de estas disminuciones será de 4 puntos bajos y una disminución. Es decir, hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y ahora una disminución. Este mismo paso vamos a realizar durante toda la vuelta. 4 puntos bajos y una disminución. Así. Terminé mi vuelta. Ahora la siguiente será de 3 puntos bajos y una disminución. Es decir, hacemos nuestro primer punto bajo, el segundo, el tercero y ahora sigue la disminución. De esta manera vamos a continuar igual durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, ya podemos colocar los ojitos de seguridad para esta cabecita. Ahora, vamos a poner esta parte, como la parte trasera y esta la de enfrente. Yo voy a colocar los ojitos en la novena fila. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la 9. Voy a colocar aquí abajito o aquí arribita. Los pueden poner a la altura que a ustedes más les guste, si muy arriba o más abajo. Coloco el primero y el segundo lo coloco sobre la misma fila, a un lado y por dentro coloco el clip para asegurar de ambos ojos. Y listo. Vamos a continuar tejiendo. Esta vuelta será de 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos en el primer punto un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el que sigue una disminución. Hacemos en el siguiente punto un punto bajo, siguiente otro punto bajo, en el siguiente una disminución. Esto vamos a realizar durante toda la vuelta. Aquí ya estoy por terminar mi vuelta, hago mis últimos 2 puntos bajos y la disminución. Cuando ya hemos terminado esta vuelta, ya podemos ir rellenando un poco la cabecita. En esta vuelta hacemos un punto bajo y una disminución. Iniciamos en el primer punto con un punto bajo y en el siguiente una disminución. Un punto bajo y una disminución. Este mismo paso hacemos durante toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Terminé mi vuelta y ahora sí, ya está más pequeño aquí el huequito. Hay que terminar de rellenar. Terminé de rellenar y ahora sí, vamos por los últimos pasos. Vamos a realizar otra vuelta exactamente igual a la anterior. De un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Así vamos a terminar toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Ya para finalizar, haremos 2 vueltas de puntos bajos. Sin aumentos, sin disminuciones. Solo puntos bajos. Estas 2 últimas vueltas que terminamos de puntos bajos es para que se forme aquí un pequeño cuello. Terminamos nuestro último punto. Cortamos nuestro estambre. Dejamos una hebra bastante larga para poder coser esta cabecita al cuerpo. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbete y no te pierdas mi próximo video.